El Aviso Mientras Estás mirando el campo Posición básica, palmas Gol Buenísima Merfil orientado Barrida, larga mano Apoyo bien Las palmas hacia adelante Gol Buena José Andrés, básica Gol Perfil alto Te oigo Cierra el palo Odilla Bien Atento Te oigo Aviso Campo básico Perfecto Atento Gol Sigo, no pasa nada Sigue 10 Tiro Bien Activo arriba Tiro y golpiste Siga Bien, cambio portero Muy bien, muy bien Atento Gol Ponte al Pío Deciendo palo Nudo Perfil bajo Hop Vivo Dile Lleva hacia adelante Lleva hacia atrás Palmas hacia adelante Gol No pasa nada Básica, deciendo palo Muy bien Abriendo Perfil dentro de la valla Ponca antiguo Perfecto, tranquilo Rodilla, rodilla Bien Bien Vamos, que no hay lugar Básica Arriba, sitio Dudo Perfil Barrilla Bien Buenísimo Siguiente jugada Básica Bien, aproximación La chica Vamos, métela, métela Bien, Javi Montero Básica Muy bien Gol Buena Mario, buen despío Arriba Atento, perfil bajo Barrilla Perfecta Cierra el triángulo Cierra el triángulo Básica Reubico Reubico Muy bien Atento Gol Buenísima, Ernesto Básica Básica Gol Buenísima Buenísima, José Andrés Nueva reubicación Básica Termina el gesto Y ahora Achique Lateral, lateral fondo Muy bien Carrera Carrera Básica Hop Arriba Básica Hop Termina el gesto Paso Paso Y ahí Paso Bien Apacilación Bónde Abramos Eso es Borrón Baja Gol Baja Bája Baja Gol Buena Bien Aproximación 2, 2 y 2 2 y 2 Otro suelo, suelo Elbe, el despierto Paso del balón, Mario Gol Buena Bien Perfecta Salida marcha Bien Bueno en mío Buena para que os atreves Buenísimo, amor Buenísimo, amor Buen trabajo, ¿de acuerdo? Aquí tiene algo que decir ¿No? ¡Venga!